Buenas 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 noches, señores, ¿cómo están? Buenas noches, señores, ¿han visto lo que me han traído los reyes? No me hace ninguna gracia, ¿eh? A mí no me hace ninguna gracia, ¿eh? Que llevo todo el año diciéndole a mi mujer, mira, cariño, que yo quiero un cochecito. Cochecito, ya sabes, deportivito, dos puertecitas. Y dice, ya deja, deja, ya escribiré yo la carta a los reyes. Y escribió la carta a los reyes y se ve que puso un medio de transporte que fuera económico, limpio, seguro. Joder, mira lo que me ha traído los reyes. Hombre, la verdad que económico es porque gastar, esto gastar, pues no gastará, no. Gastar, a ver, suela, gasta suela. De este zapato nomás. Que tiene un inconveniente, que luego vas por la calle y te pese. Señoras y señores, esta noche es una noche especial, ¿a que sí? Es una noche de fiesta. Es una noche de reyes. Felicidades, majestad. Señoras y señores, le veo yo como más antiguas a todos, ¿eh? Usted está antiguilla, está maja, pero antigua. Y esta también. Sí, sí, estamos todos antiguos, ¿a que sí? ¿Se han dado cuenta que somos todos del siglo pasado? Esto es de aplausos, aquí tienen que dar una ovación, ¿eh? Somos del siglo, ¿eh? Machos, somos. Lo mejor de España. Y yo no te conozco de nada, ¿a que no? No, pero tengo sangre maña. Tienes sangre maña y unos ojos que parecen dos piscinas. Azules preciosos. Tú también eres antiguas, somos todos del siglo pasado. Señoras y señores, vengo solamente y me voy ya a desearles feliz 2001. Que este 2001 no sea para nadie una odisea. ¿Se acuerdan? 2001, odisea en el espacio. Me acuerdo yo de los ovnis, oye. Objeto volador no identificado. Omni. Pobre gente, ¿verdad? Tan callados, tan tímidos, coño, que no quieren que los veamos. Cuidado. No nos hablan. Vienen, se van de noche, pasan de largo, ¿no? ¿Eh? Los ovnis, está todo el mundo... A ver, ¿dónde están los ovnis? Los ovnis están y mezcalera. Mis vecinos son como los ovnis, coño. Ni hablan, ni saludan, se esconden. Tan á gilipollas, diga usted algo, hombre. Dice alguno, no, es que son tímidos. ¿Tímido? ¿Un tío con 45 años, 50 años es tímido? ¿Para decir buenas tardes es tímido? Diga usted algo, hombre, diga usted algo. Tímido, tímido. Omni, se llaman igual. Objetivo, vecino, no identificado. Coño, pasa por tu lado y no te saluda, diga usted algo. Cuidadín, eh, que tienen motivos para estar así, eh. Los vecinos que no nos hablan, tienen motivos para no hablarnos. ¿Cómo nos van a hablar, hombre? ¿Cómo nos van a hablar? Se han pagado 70 millones de pesetas por un piso que nosotros hemos comprado hace 15 por 15. Están jabreados las criaturas. Hemos pagado 15 millones de pesetas nosotros y disfrutando 15 años. Y ellos terminan de venir y han pagado 70. O sea, ¿cómo hay cabronados? Yo los entiendo. Hay algunos vecinos tan tímidos, tan tímidos, que no pagan ni la comunidad. No, pero por timidez. Que sí, coño, que está... O sea, ¿estamos o no estamos? Señoras y señores, hay gente, incluso vecinos míos, que dicen que no hay ovnis. Que son meteoritos. Ni meteorito, ni metevastito, ni metecopitas. Son ovnis. ¿Qué es un meteorito? Un meteorito es una piedra gorda que cae del espacio exterior a la tierra. Cae como mala leche. ¿Para qué que jodese a la velocidad que viene? Y digo yo, y digo bien. Señoras y señores, ¿y no será que al haber vida exterior, en lugar de caernos, no las tiran? Porque si hay vida exterior, hay niños. Y ese niño nos tira la piedrecita. Coño, que yo, que yo quería decir. Ese niño está allí. Dice el niño, mira la bolita, la tercera, la azul, la vechia, a ver si le damos. Y nos tiran un cantazo. ¿Qué pasa rozando? Nosotros decimos asteroide. Y ellos dicen, uy. Tiran otra, caen al agua y dicen los niños, agua. Y tiran otra. Y así estamos acojonados. Claro, ¿y qué es un meteorito? Hielo, hielo y hierro. O sea, que te da la cabeza y encima te deja frío. Con tanto hielo. Hombre, todo lo que cae del tejado, todo lo que cae del cielo, no es un meteorito. Porque a ti te pega en la cabeza algo que te pega en 25 puntos de estructura. Que te abren la cabeza en canal y nos vuelve. Vamos a los meteoritos, vamos a los meteoritos, vamos a los meteoritos. Un momentito, un momentito con el meteorito. Vamos a ver, un momentito. Eso hay que analizarlo. Y si eso tiene tierra con mantillo. Y tiene barro arcilloso, a ti te ha caído una maceta, gilipota. ¡Sombie! ¡Fuerte lo que es! Hay que ver lo que es la magia de la televisión. Estamos en enero y aquí hace un calor que parece agosto. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¡Sí! ¡Estupendo! Pues demos un aplauso muy fuerte a los de los focos, que nos tienen acojonados con el calor. Estamos asistados. De allí arriba no vienen los ovnis y a mí, créanme, que los ovnis me tienen muy preocupaditos, muy preocupados. Es una pobre gente, siempre escondiéndose, siempre por la noche. ¡Cuidado que vengo aquí! ¡Hombre, por favor! O sea, por ejemplo, imagínese un ovni que baja por la noche. Sale de su nave y se queda mirando una gasolinera que está vacía. Y después de ver todo aquello, se mete nuevamente en su nave. Y llega su galaxia. Y el jefe de su galaxia le dice... ¡Cámos son los terrícolas! Los terrícolas son como nosotros, altos, rectangulares, con la cara tipo televisión, circuito, impreso, cerrado. Y de sexo, ahí nos ganan. Enorme. Les da la vuelta al cuerpo y se la cuelgan en la oreja. ¡Que vienen los ovnis! ¡Pedá, pedá! ¡Gracias, señora! ¿Cómo son los sony? Y vienen. Hay apariciones, ¿eh? ¡Chist! ¡Ojita! Hay apariciones. Son... ¡Sony! ¿Parece? Hace poco en mi pueblo, al bar de Paco, llegó el lindo precio y dice... Dejó fuera el tractor con los cuatro intermitentes puestos. Pichín, 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 pichín. Entró acalorado. Y dice... ¡Paco! ¡Paco! ¡Ay, Paco! ¡Que lo he matado! ¡Lo he matado, Paco! Pero queriendo, ¿eh? Que se me han puesto delante y le he pasado la rueda gorda por encima. Y bajó del tractor y he visto que aún carreaba y con la garrota le he rematado. ¡Seco! ¡Se ha quedado! ¡Seco! Y dice el Paco, ¿pero a quién estás cargado? Y dice... ¡Un Oni! ¡Un Oni! ¡Me cago en la leche jodida! ¿Qué tenía yo ganas de pillarlo? ¡Un Oni! Que la última vez que estuvieron en el pueblo se llevaron 50 cabezas de ovejas. Se llevaron medio rebaño. Se llevaron del Pascual. ¡Pascual! Que se quedó sin rebaño. ¡Hombre, no me jodas! Por muy Oni que seas. Por muy Oni que seas. Aunque venga de la quinta galaxia. O de la quinta puñeta. Si tienes hambre, dilo. ¡Joder, dilo! Tú vienes y dices... Oye, que llevo 7, 8 planetas que no he provocado. Toma, una chulética. ¡Es verdad, mentira! Pero quita las cosas, no. Dice el otro. Pero estás seguro que era un Oni. Yo creo que era un Oni. Si era alto como un lapicero que tenía la cabeza como una cebola gorda. Y los dedos como chistorras largos. Y las patas peseándose espárragos. Y salía de una olla express que echaba fuego. Ahí lo tenéis, que parece una mazana de doña. Lo he dejado frito para que lo comáis. Hay que tener cuidado, señores. Si en alguna ocasión se le aparece a ustedes un Oni en la carretera, hagan lo que hacen los del pueblo. Varen el coche. Bájen de espacito y hablen con tranquilidad. Soy terrícola. Me llamo Manolo. Yo vivo en ese pueblo. Y en esta ocasión el hombrecito verde pequeñito le contestó y le dijo. Yo me llamo Gregorio. Soy de Sigüenza. Voy a un baile de disfraces. Y me he pegado un ostión con el coche. Los Onis. Los Onis vienen. Los Onis vienen. Ya lo creo que vienen. Y viajan por ahí de un sitio para otro. Ahora te pueden dar un susto por la mañana. Fíjate tú, estás en el taller. Viene un Oni que ha pegado un choque con un asteroide. Y se te presenta en el taller. Te echaba de pintura con el Oni bollado. ¿Qué mutua paga eso? A ver qué mecánico te ha regalado. Mi cuñado. Mi cuñado se puede dar a los americanos. Los americanos están toda la vida mirando a las estrellas a ver si ven naves espaciales. Y mi cuñado está toda la vida buscando naves industriales para ampliar el negocio de pintura. Y si no van con gasolina sin plomo como nosotros. Y si las naves esas de los Onis van con moñigas de caballo, por ejemplo. Recicladas. Y ahora que estamos en Reyes y hablando de las moñigas de caballo. Lo que ha hecho un vecino de los Onis de los míos que no hablan. No hay derecho. Ha hecho. Ahora lo voy a contar, señora. Pa' que se cree que ha venido. Otra que jode. Dice que qué ha hecho. Ahora lo voy a contar, lo voy a contar. Los Reyes. Tiene dos hijos. Uno optimista y otro pesimista. Y al optimista le ha dejado. Una cajita llena de moñigas de caballo. Envuelta para regalo preciosa. Y al pesimista le ha traído. Una bicicleta. Una escopeta perdigón. Y una tabla de windsurf. Se levantan esta mañana a los dos por la mañana. Le dice el optimista. ¿Qué te ha traído los Reyes? Y dice el pesimista. No han traído nada. Una bicicleta. Pero me puedo caer y hacerme pupita. Romperme un brazo. Me han traído una escopeta perdigón. Y puedo disparar y darle a los niños un ojo. Y hacerle mucha pupita. Me han traído una tabla de windsurfing. Pero me gusta porque me puedo caer, me puedo ahogar, me puedo comer un tiburón en la piernecita. No me gusta. ¿Y a ti qué te han traído? Dice el niño optimista. A mí me han traído un caballo. Se me ha cagado aquí y no lo encuentro. Gracias. 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 Yo creo... Gracias. Feliz milenio. Yo creo que... Gracias señora. Gracias señora. Yo también la quiero. Si hay vida en otras galaxias Es menos romántica que en la nuestra Porque si no, se les oiría el latido del corazón Que sean muy felices